La fotografía que te traigo hoy es una fotografía que has visto decenas de veces y que te ha llamado la atención desde el primer día. No es una fotografía callejera en sí, sino que es una puesta en escena y es esta fotografía que estás viendo aquí. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y hoy vamos a hablar de esta pedazo de fotografía de Robert Duasno. ¿Estás preparado? ¡Vamos a por ello! Bueno, pues esta es la icónica fotografía que Robert Duasno le hizo al músico y actor Moguis Baquet, que bueno, pues pertenece a una serie de fotografías que te recomiendo que veas porque la verdad es que las puestas en escena son bastante humorísticas, bastante graciosas y muy buenas, la verdad. Bueno, pero vamos con el análisis técnico de esta fotografía, que es lo que realmente nos interesa. Sabemos que la fotografía está compuesta de manera que el violonchelo, está colocado aquí en primer plano, actúa como fuerte punto de interés, ¿no? Después del violonchelo, pues tenemos aquí al músico, perdón, a Baquet, que sostiene un paraguas que es otro punto de interés bastante, bastante bueno. Y luego tenemos aquí, en otro plano distinto, tenemos aquí a un músico, he dicho músico, pero quería decir pintor, inmerso en su arte. A este le da igual que llueva o que no llueva, a este lo que quiere es pintar. Fíjate luego también, ¿no? Que esta niebla, esta climatología hace que resalten las formas, hace que añada una atmósfera melancólica y un tono sombrío a la imagen y yo creo que resalta así la soledad de ambos personajes, ¿no? Me encanta esta climatología. El recorrido visual de esta imagen yo creo que es al igual que te he comentado los puntos de interés. Primero violonchero, luego paraguas, luego músico y luego pintor, diría yo que es el recorrido visual que tenemos en esta fotografía. Luego como geometría y simetría, pues bueno, la geometría son las formas, que pues tanto del violonchelo como del paraguas, simetría no encuentro, aunque es verdad que encuentro bastante equilibrio, pero sí que me gusta las formas verticales que nos da tanto aquí la farola, como el músico, como el paraguas, como el violonchelo, como el pintor, ¿verdad? No es que sea geometría, pero sí que son formas verticales que yo creo que llaman la atención y que yo creo que como que dan un orden a este caos de fotografía. ¿Qué es lo que piensas tú? Púmelo aquí abajo en los comentarios. ¿Cómo nos gusta enfocarnos si se cumplen alguna de las leyes gestal? Y bueno, pues yo diría que es la ley de la proximidad, ya que aunque el paraguas está separado del violonchelo y del músico prácticamente, al final forman una unidad. Y lo mismo pasa con el pintor y el cuadro, que aunque son dos cosas totalmente distintas, están agrupados como si fuera unidad. Es lo que veo yo realmente en la ley gestal aquí en esta fotografía. Si hablamos de profundidad y enfoque, vemos que la profundidad de campo es amplia, ¿no? Y que mantiene tanto al sujeto principal como al pintor, al paraguas, al violonchelo, todo está en foco, ¿no? Y eso permite que el espectador aprecie todos los detalles de la fotografía. Y ahora vamos con la intención del fotógrafo y yo creo que aquí el bueno de Duasno pues quería capturar la interacción entre el individuo y el entorno urbano, ¿no? Mostrando incluso que en un día lluvioso, en un mal día, ¿no? Y gris, el espíritu del arte, ¿no? Y la creatividad como que puede brillar intensamente. Yo creo que es lo que quería mostrar en esta fotografía el bueno de Duasno. ¿Qué es lo que piensas tú? Pómelo abajo en los comentarios. Luego aparte, yo creo que la foto transmite una sensación de resistencia y dedicación al arte sin importar realmente qué es lo que pase, qué circunstancias externas, si llueve, si no llueve... Yo creo que determina la pasión por el arte, ¿verdad? ¿Pero por qué el músico está cubriendo su instrumento y sin embargo el pintor no está cubriendo su obra de arte? ¿Podríamos hablar de protección versus persistencia? Pues como vemos, el músico está cubriendo con un paraguas al instrumento y es algo comprensible, ¿no? Ya que, bueno, supongo que los instrumentos y especialmente los de madera, pues son altamente sensibles, ¿no? A las condiciones climáticas pudiendo tener, pues, daños irreversibles, diría yo. Y yo creo que esto muestra un respeto y precaución por la integridad física, ¿no? Y calidad sonora del instrumento. ¿Pero por qué entonces el pintor no está cubriendo su arte? Pues yo creo que eso puede sugerir varias cosas, ¿no? Primero la resiliencia artística y yo creo que esto se puede interpretar como una metáfora de resiliencia, ¿no? Y dedicación al arte, destacando la verdadera pasión que puede soportar circunstancias adversas, ¿no? Luego también yo creo que es el simbolismo de la continuidad, digámoslo así, ¿no? Porque su acción de seguir pintando también puede simbolizar la continuidad. Y la constancia del proceso creativo, independientemente si llueve, si hace calor y demás. Yo diría que es eso, es la resiliencia artística. Yo diría que este contraste entre el pintor y el músico, pues, como que refleja la idea de que diferentes formas de arte se exigen diferentes respuestas y adaptaciones al entorno, diría yo, ¿no? Mientras que la música requiere un ambiente más controlado para su perfecta ejecución, yo creo que la pintura puede adaptarse, ¿no? Y en algunos casos, pues, incorporar elementos del entorno. Bueno, pues esta ha sido la lectura fotográfica de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Comparte el contenido con aquellos a los que creas tú que les puede interesar. Y ya sabes lo que te voy a decir, amigo mío. A darle duro.